La Pasarela Antigua Entonces la idea de este desfile es tipo showroom, o sea que se muestren los trajes A mi me encantan las pasarelas que salen y vienen volando bien a Europa Pero en esta oportunidad si ven la pasarela antigua es alta Porque el público tiene que ver los trajes Los trajes que van a lucir ustedes son de los mejores señores de este país Entonces ellos han donado los trajes Ustedes van a tener aquí una liguita con el nombre Entonces tienen que caminar hasta el centro y de ahí se van hasta la punta Pero siempre lentamente porque la música es en vivo Son unos violines, son unas cosas Y regresan aquí y vuelven a posar, o sea es bien posado como se modelaba normalmente Así que hagan una filita aquí a la derecha El base es aquí y a lo que me refiero es que ustedes vengan caminando hasta aquí Y se quedan paradas Y ahí 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 Y por esta puerta van por el centro, posan, posan, posan y al final regresan para su derecha. Porque ustedes están yendo por el centro y cuando voltean es la derecha. Y van a entrar por la puerta de allá. Vamos a hacerlo rapidito ya. Música Pueden arrepentir la puerta de allá. Y correrse un poco más. Ven por aquí por favor. La verdad es que tienen los vestidos mirando un poco polo o un hola. Andrea, las chicas lindas, ya las conozco desde el día que le provee a cada una su chachá. Muy agradecida con los diseñadores también. Nueva Arnachelli, Marielisa Privat, La chica Belaunde, Nolta Pedaza, Zapra, este es el de Nuel, atrás está el de Norca, y bueno, Fátima Rieta, Sid Castem, José Miguel Valdivia, Itala Testino, y así te voy a dar el listado. Música 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 Primero de modelo y ahora acá, en el backstage, siempre con cariño. ¿Pero con tu hija? Ahora claro, con mi hija. Y la Bufa está tomando la posta. Ahora toma la posta Josefina. ¡Gracias por ver el video!